Soluna, la comunidad planeada ubicada en la mejor zona de plusvalía de Mérida, ofrecerá a sus clientes e inversionistas de más de 10 hectáreas de áreas verdes, lotes individuales de entre 270 a 500 metros cuadrados, dos casas club completamente equipadas con espejos de agua, ludoteca, terrazas, así como amenidades como canchas, saunas, seis parques temáticos y dos accesos monumentales, anunció Walter Canto, gerente de ventas. En el marco de la inauguración de la caseta de ventas, indicó que este proyecto cuenta con 400 lotes residenciales, de los cuales solo el 40% están disponibles, ante la gran aceptación de las familias yucatecas. La comunidad planeada incluye todo el tema de urbanización, todo el tema del paisajismo como tal, y adicional tenemos obviamente todo el tema de las amenidades, que son las casas club, que traen piscina, salones de eventos, traen gimnasios, o sea, realmente tenemos, estamos súper completos para que realmente tengan una vida súper cómoda. Son 70 hectáreas las que estamos ahorita promocionando, estamos ahorita en la primera etapa de preventa, ya tenemos alrededor del 60% vendido, entonces realmente de verdad les invitamos a que vengan, a que nos conozcan, a que vean, a que aprovechen, digo, aproximadamente en un año ya estaremos comercializando la segunda etapa. Dijo que ese nuevo concepto que Grupo Proyecta ha realizado con éxito en Puebla, venía a cambiar el tema inmobiliario en la capital yucateca, y que iniciara su construcción a mediados de 2019, y a mediados del 2020 arrancará la segunda etapa. El precio promedio está alrededor de los 3.600 pesos el metro cuadrado, que realmente es una, como les platicaba, es una oportunidad súper excelente, pueden revisar la zona, estamos en Temozo Norte, la mejor zona de Mérida, y estamos, de verdad, tenemos una, ahora sí que una ventaja competitiva en comparación de los otros desarrollos, adicional a las características que nosotros tenemos como Grupo Proyecta. Soluna también cuenta con macrolotes para desarrolladores que quieran invertir en temas comerciales, educativos, de salud, departamentos, entre otros. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivision. Gracias por ver el video.